Avellaneda y atención como quedó claro anoche porque Flamengo fue en manos de Olimpia de Paraguay, como había sucedido con la dificultad de Boca con Nacional como le pasó a River con Inter Porto Alegre, el segundo partido de localía tiene mucho que ver en esta definición de Copa Libertadores y Racing lo utilizó muy bien anoche, gran partido con todas las dudas que había dejado en su momento el 4 a 2 ante Atlético Nacional donde Racing defendió muy pero muy mal anoche cambió la historia pero claro ahí hay una cuestión clave no ya vamos a hablar de Lucas Beltrán el 9 que en River fue muy importante acá vamos a hablar de Roger Martínez bueno este pibe también realmente jugó un partidazo Agustín Ojeda está trabajando con muchos pibes y salen muy bien de inferiores eso es realmente muy importante para para Racing decía Roger Martínez el centro delantero que en su momento quiso mucho Riquelme un par de años y no pudo concretarlo va a ser fundamental para abrir el partido 4 a 2 había vencido Atlético Nacional que es muy superado ahí está el cabezazo miren cómo salta el jugador precisamente surgido en Racing en 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 su momento después sería lesionado hay alguna duda con respecto a cómo quedó para el partido con Boca pero es el 23 de agosto todavía falta mucho el partido de de ida excelente cabezazo y definición para que Racing comience ganando las espaldas muy expuestas del equipo colombiano y van a permitir esto mira Ojeda va y va y va y va y define ante la salida del arquero Harlen Castillo se había ido Álvaro Angulo el marcador de punta arriba no cierra Zapata tampoco cierra Aguirre no lo detiene preocupado por la marca de Roser Martínez que esperaba el centro atrás en el punto del penal se va se va y define pero claro le pasó abajo de las piernas al arquero sí salió tarde sí salió tarde Harlen Castillo también y entonces Racing se encontraba con un tranquilizador 2 a 0 y todavía faltaba mucho como para ir a buscar porque claro daba tantas ventajas defensivas Atlético Nacional que estaba esta posibilidad quien tira el centro Roger Martínez nuevamente quien hace el gol en contra Aguirre ahí la cara de sazón de la peor circunstancia que te puede tocar el fútbol meterte un gol en contra pero Racing buscaba por todos lados subsanó los inconvenientes defensivos no fue tan bobo tan tonto en las pelotas detenidas volvió Gavi Arias que es el muy buen arquero que tiene que estaba estaba lesionado y más allá de que Tagliamonte no había jugado mal es importante tener a los titulares en tu columna vertebral y allí Racing entonces festejaba ante su gente este momento tan particular de tenerlo en cuarto de final de ser otro argentino más junto con boca juniors vamos a ver ahora sudamericana porque vamos a contemplar lo que tiene que ver con san lorenzo aquí quedan defensa y justicia y estudiantes de la plata defensa y justicia que va con botafogo estudiantes que va con corinthian porque san lorenzo chocó contra el san pablo ahí de rafiña que saludaba batalla y sin mucho con una actuación del uruguayo esteban nuestro hit que no son no fue muy sobresaliente que fue no fue muy buena que va a cobrar una falta que no fue aquí vemos el perrito barrio mira la gran jugada que hace el gran jugador de san lorenzo y le explota el travesaño recordemos por si hace falta que san lorenzo había ganado 1 a 0 aquí como local en el video game y iba ahora a la revancha con san pablo en el morumbí nada menos presionando constantemente llega batalla y se pedía pedía penal se salvaba en extremo el ciclón que ha tenido gran capacidad para aguantar defensivamente pero se sabe que en brasil es realmente muy difícil para para poder controlar a un equipo que se te viene y se te viene y el 1 a 0 es una diferencia muy pequeña y ahí aparece jonathan caleri es un gran cabezazo vamos a ver en la repetición como le da la comba perfecta para que no llegue batalla gana ahí y cabecea hacia arriba para que ahí está esa es la mejor imagen le deja la cabeza metida en el cuello porque no puede golpear fuerte quiere darle esa curva el centro delantero del boys y de boca juniors que ha dado rendido muy bien a san pablo que seguía teniendo muy buenas oportunidades siempre tras de caleri que en el partido de también había obligado a una gran actuación de batalla este es wellington rato hace un lío bárbaro como lo hizo toda la noche por ese costado manda un muy buen centro y aquí se quedan los tres de la línea central de saloneso se quedan pidiendo que hay pero el que habilita está allá el que estaba marcando a wellington rato observen creo que es baroni si no me equivoco y termina habilitando la llegada de luciano para que marque el 2 a 0 para san pablo entonces que tiene continuidad en copa sudamericana y san lorenzo que ha realizado un muy buen torneo pero no alcanzó arriba que ha realizado una muy buena copa sudamericana pero hasta aquí llega por una cuestión de nivel de jugadores adquiridos de jerarquía y demás saludaba el grasego insúa adorival había habido algunos inconvenientes con el árbitro sobre el cierre del partido pero siempre muy bien muy competitivo pero también muy correcto rubén darío insúa marcaba entonces con ese saludo el fin de esa pequeña reyerta que había acontecido en la continuidad de esta copa sudamericana fines de agosto entonces van los cuartos de finales las definiciones de ambos certámenes hablamos recién de lo que significa un 9 de lo que es es importante en las definiciones bueno lucas beltrán se armó su destino porque estaba préstamo en colón también lo estaba ferreira por ejemplo que ahora este newels y él quiso volver se la agarró con el presidente viñati para para volver y tener su campeonato y lo tuvo gran torneo de este jugador surgido en instituto que ahora se viviría pero estaría casi confirmado a la fiorentina italia claro river intentó sacar la opción roma que también tenía muy buena oferta pero que no llegaba a hacer la de la fiore el lugar de gabriel omar batistuta hablando de otro gran 9 20 millones de euros sería transferencia 5 más por productividad a instituto le corresponde el 10 por ciento de la transferencia de este jugador compañero de julian álvarez que con julián y con enzo fernández las tres últimas transferencias le van a dejar 105 millones de euros arriba tres grandes transferencias para un river que no detienen el centro pues también va a vender a de la cruz seguramente al equipo de hernán crees pues en asia ya con esto de la derrota en octavos ante internacional de puerto alegre se abre definitivamente la puerta para que se vayan dos jugadores a los cuales no iba a poder sostener porque realmente son muy costosos también en el plantel y no puede dejar venderlo porque ellos también se quieren se quieren ir entonces lucas beltrán continuaría su carrera en la fiorentina ya veíamos a chaparretegui en llenoa y los jugadores argentinos muy codizados y sobre todo por supuesto los goleadores y hablando de un jugador argentino que cambia la historia leonel messi esta noche 21 a 30 partido ante charlotte para buscar semifinales de la league's cup como siempre lo citamos que involucra equipos mexicanos canadienses y de la mls goles definición el mejor jugador elegido en cada uno de los partidos que jugó en este caso ante dallas como como visitante el inter que antes no ganaba ahora empezó a ganar empezó a jugar y es realmente muy atractivo lo que vaya a poder pasar con charlotte en el partido de esta noche con esos nombres raros de equipos que representan a ciudades algo muy tenido en cuenta desde el deporte de eeuu son pocos clubes y normalmente con él representen con la representación de la ciudad que los hace realmente muy pero muy atractivos para el principal objetivo que es en el deporte norteamericano atraer a traer sponsor a través a traer espectadores a traer atención y vaya si lo logran 21 a 30 inter miami charlotte buscando un lugar en las semifinales recomendado el recomienzo de la de los torneos principales de europa se ponen en marcha la ligue 1 en francia también la liga de españa y la premier league hoy cerca de las 16 30 van a estar jugando valencia sevilla partido realmente muy interesante y presentación del manchester city siempre muy atractivo a la hora de 17 enfrentando al barney en algo realmente muy interesante para la tarde y por supuesto pau lo presentábamos en conferencia de prensa esta noche la copa ciudad de río cuarto 21 horas entre atenas y estudiantes preliminar su 15 una una linda jornada para darse una vuelta por el 9 de julio para presenciar el clásico siempre vigente más allá que esté militando en dos categorías distintas atenas y estudiantes siempre será muy atractivo 2 2 3